Yo creo que hizo un buen trabajo, puso a los jugadores en sus sitios, dio un equilibrio al equipo y yo creo que a los jugadores le quieren mucho, así que yo le tuve en el Corinthians, es una persona espectacular, un gran gestor de personas y yo creo que lo está haciendo muy bien. Son contentos de ser aquí, son seguro que será un grande mundial, toda la infraestructura es bellísima, vendremos un mundial es bellísimo. La suerte también cuenta muchísimo, el mundial no solo se gana con el mejor equipo, hay muchos factores que tiene que encajar para que gane el mundial. Se habla mucho de todo, papagayo habla también, papagalo habla también, como el loro, el loro habla mucho también, así que todos hablan y nada, a ver lo que es cierto y lo que es. Pero si es un jugador para el Madrid. Por supuesto que sí. Si eres campeón de Europa por decima vez. Si eres campeón de Europa por decima vez.